¡Pruro, verduro, paisano! 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 ¡Eh! 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 ¡Olé! ¡Toro! ¡Ole! Hay toros, se chilpan, sin coge, no se deja montar Y al tocar el chile frito, un jile te saltará Hay malas porque los diablos y el bien puto satanás Los moros y los santiabos también van a bailar Vamos a comermos tole, come pez y de restar Dicen los conocedores, que es bueno pa' todo mal Por eso es que ellos señores, me revienten y me doy más Dicen los conocedores, que es bueno pa' todo mal Por eso es que ellos señores, me revienten y me doy más ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 paisano! Siga zapateando, siga gozando ¡Ese chiflido de los hombres! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Ahora, el grito de las mujeres solteras! ¡Eso, eso, mi gente bonita! ¡Otra oportunidad a los hombres! ¡Otro chiflido, hombres! ¡Órale, arriba los hombres! ¡Arriba los caballeros! Y para todas las damitas bonitas también, saludos, saludos para todos ustedes ¡Arriba mi gente hermosa de Tutepe, Guerrero! Y tenemos el saludito para Hadaosa Producciones Directamente desde San Marcos, Guerrero, como no! ¡Otro chiflido de los hombres! ¡Este bonito tema! ¡Con este bonito tema los queremos ver zapateando! ¡Que lleva por nombre! ¡El Mere Mere! ¡Brrr! ¡Ey! 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 Vamos a dar un saludo para la gente de Cerro Gordo Viejo y Cerro Gordo Nuevo. ¡Bienvenidos! ¡Báilele! 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 ¡ Que se vea este ambiente mi gente bonita Báilele, bailele al ritmo de la banda hermanos Mateos Queremos ver a toda la gente bailando y gozando Manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba ¡Huepa! 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 Vamos a presentar un saludo para Richard Baunter y Dianney ¡Saludazos compa! ¡El poquilín! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡El poquilín! Vamos a mandar un saludo Para la familia Lozano Y la familia Solano Báilele, báilele, báilele El poquilín El poquilín Y en la trompeta La trompeta borracha De Brian Mateos Revientame esta batería No tomateos Y este swing en el bajo Compa Mike La maestra del trombón Ashley Mateos Vamos a mandar el saludo muy cordial Para tu defecte mis amores Que está transmitiendo en vivo Síganlo Síganlo, síganos Compártanle en el like Para que sigan gozando la música De nuestro bonito estado de guerrero Saludos a mi gente Que nos acompaña desde Ayutla de los Libres Saludos, saludazos Siga bailando y sigan gozando Saludos, compa Saludos, saludazos Saludos, saludazos Eso, eso mi gente bonita Seguimos con ese ambiente Seguimos con ese ambiente Saludos compa Saludos para el compa de la cámara Para la gente de TUTP Guerrero Eso, eso mi gente Que se vean que seguimos con ese bonito ambiente Y ya se cansaron Se me hace que ya, otra vez Ya se cansaron Vamos con este bonito tema Que se baila mucho por aquí en la costa Así es, y que se vaya preparando A los alternantes musicales Nuestro gran amigo Sabino Que se vaya preparando ¡Hola, Cocho! ¡Ai te mando canción, primo! Saludos para Richard Pampard y su esposa ¡Ai te mando canción, pueblo! ¡No! Saludos para mi gente Que también nos acompañan desde el cortijo guerrero Saludazos compadritos Bienvenidos, fíjansela pasando muy bien Vamos a dar una oportunidad rápidamente A una mujer